No me voy a dejar tumbar No me voy a confundir, no me dejes engañar La gente me dice loro, tú tienes que parar, tú tienes que parar No me voy a confundir, no me dejes engañar Me dejes engañar, si yo tengo es normal Mi problema es internacional No me voy a confundir, no me dejes engañar No me voy a confundir, no me dejes engañar No es normal, lo que yo tengo no es normal Nadie me lo regaló, nadie me lo va a quitar Lo que yo tengo no es normal Y de un brazo no me cojo pa' esto y te pudo de remar